El color rojo. ¿Dónde estará el color rojo para nuestro arcohíris? Aquí. Ahí. Bueno, y vamos a ver, saca qué hay ahí. La fresa. La fresa. ¿Qué es esto? Tomate. Esto es tomate. ¿Dónde vas? Uchua. Huélela. Piñita. Piñita. Vamos a poner ahora la piñita. Tráela. ¿Qué hué? Con K. Con K. Y mira. Una solita. Una por una. Una. Una por la chállera. ¿Qué huélela. ¿Qué huélela. Chállera. Nuestra vida.